La forja de esta nación está abonada por el andar de hombres como Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, condición ganada por anteponer los intereses de la libertad de un pueblo ante la propuesta de los españoles de claudicar y dejar libres a su hijo Oscar. Céspedes respondió, Oscar no es mi único hijo, soy el padre de todos los cubanos que han muerto por la libertad de Cuba. Este domingo, dedicado a la paternidad, con una ofrenda floral al padre de la patria en la Plaza de la Revolución de Bayamo, inició la ceremonia de las banderas. Federico Hernández, presidente del Consejo de Defensa en Granma, y Yanesis Terry, vicegobernadora, junto a una representación de vallameses, rindieron tributo al hombre que resume decisión de lucha, patriotismo y dignidad de los cubanos. En este tiempo de coronavirus, el legado de humanismo de Céspedes se multiplica en los miles de padres que cumplen su deber enfrentando la COVID-19. Por ello, gratitud y admiración a la gallardía de este cubano. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.